Durante el ejercicio del voto hay ciertos pasos a tomar en cuenta. Él o la Presidente de la Junta Receptora de Voto debe Recibir cordialmente a todo ciudadano o ciudadana que ingrese en la Junta y cumplir con las medidas de protección de la salud. Solicitará la cédula o documento supletorio de votación 2021. Si la fotografía de la cédula o documento supletorio tiene algún deterioro, se auxiliará junto a otro miembro de la Junta para verificar si el rostro coincide con el del padrón de mesa. Revisará también los dedos para constatar que no existen manchas o residuos de tinta indeleble. Entregará el documento al primer miembro para que busque al ciudadano o ciudadana en el padrón. El primer miembro busca en el padrón de mesa o padrón fotográfico. Verifica que los nombres y apellidos coincidan. De encontrarse el ciudadano o ciudadana, procede a firmar. Si no puede firmar, el primer miembro traza una línea en diagonal. Si en el padrón de mesa no se encuentra la imagen, pero los datos coinciden con el documento, se permite que él o la ciudadana vote. Antes de entregar la boleta, el presidente sellará el reverso de la misma con el sello que contiene el código de seguridad y la firmará junto con el primer miembro. Orientará a marcar con una X dentro del círculo situado en la casilla del partido o alianza de su preferencia. Le indicará que una vez marcada la boleta, la doble de forma que la franja de color quede visible. Le indica el recinto donde votará y la urna donde depositará su voto y que regrese donde el segundo miembro para que le manche el pulgar. Una vez que el ciudadano o ciudadana haya votado y regrese donde el segundo miembro, éste le limpiará el dedo y pasará el rolón en la yema del dedo y en el contorno de la uña. De no tener dedo derecho, le manchará el izquierdo y de no contar con extremidades superiores, se le manchará en cualquier parte visible del cuerpo. El primer miembro regresará a la cédula. Si él o la ciudadana presentó documento supletorio, éste no se regresará. ¿Qué pasa después de las elecciones? Para dar por cerrada una junta receptora de voto, no debe haber ciudadanos ni ciudadanas haciendo fila para votar. Una vez constatado esto, las y los miembros de la junta receptora proceden a llenar el acta de cierre. Ésta será firmada por las y los miembros de las juntas y por las y los fiscales, si así lo desean, quienes recibirán una copia de la misma. Para el acto de escrutinio, las y los miembros de las juntas receptoras de voto cuentan con cuatro hojas de trabajo distintas, que serán llenadas con los datos de los resultados obtenidos. Una para la elección de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, una para diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, otra para diputadas y diputados regionales y departamentales, y finalmente, una hoja para diputadas y diputados al Parlamento Centroamericano. Para el conteo de votos, las y los miembros de las juntas receptoras revisan el estado de las urnas en presencia de las y los fiscales. La o el presidente de la junta abrirá la urna y sacará de manera ordenada los votos depositados. Seguidamente, contará los votos y otro miembro de la junta escribirá el total en la hoja de trabajo respectiva. Para la clasificación de los votos, el presidente o presidenta de la junta tomará uno a uno los votos y los mostrará para su clasificación de válido o nulo a los demás miembros de las juntas en presencia de las y los fiscales. Serán las y los miembros de la junta receptora de votos quienes determinen la validez o nulidad de cada uno de los votos. Se considera válido un voto cuando Se marca en la boleta electoral oficial, que debe contar con el código de seguridad y las firmas del presidente o presidenta de la junta receptora y de la o el primer miembro. El que esté marcado con una X o cualquier otro signo en uno de los círculos que tendrá la boleta y que demuestre la voluntad de la o el elector. De estar marcada con una X o cualquier otro signo en el espacio de la casilla respectiva y que demuestre la voluntad del elector, se considerará también válido. Un voto se considera nulo cuando sea emitido en una boleta no oficial, cuando la boleta no cuenta con código de seguridad ni esté firmada por la o el presidente de la junta ni por la o el primer miembro. Será nulo también cuando se haya marcado en más de una casilla para el mismo cargo de elección y cuando no se pueda determinar la voluntad de la o el elector. Cabe destacar que una boleta sin marcar depositada en la urna contará como voto nulo y no como boleta sin utilizar. Las boletas no utilizadas se anotarán en el acta de cierre y se sellarán en una bolsa rotulada como boletas no utilizadas durante el acto de cierre de la junta. Con tu voto, vos decidís. Nicaragua, elecciones libres 2021, Consejo Supremo Electoral, fortaleciendo la democracia.